¿Qué es la ley de Arizona? A esto lo denominó, ¿Quién es el inmigrante? Vamos a ver qué fue lo que dijo. A esto lo denominó, ¿Quién es el inmigrante? A esto lo denominó, ¿Quién es el inmigrante? Se llama Everything Change, en donde representa a más de 18 artistas, Buddy Holly, John Lennon, Jim Morrison, Elton John y también David Bowie y también entre otros como Lady Gaga, todo filmado en una sola toma y bueno, con un presupuesto muy pero muy ajustado. Ya es uno de los videos más vistos en Estados Unidos y aquí lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un video bastante divertido y creativo, completamente original. Y hablando también de la música, Cash in the Sun es el nuevo sencillo de esta banda británica irlandesa, The Wanted, así es, de hecho la cual forma parte de la banda sonora de la película La Era de Hielo 4. En este video se puede ver cómo los integrantes interactúan con los protagonistas de la cinta como Man y Sid Diego, entre otros. O sea, aquí tenemos el avance. Más adelante les espero con más información de los espectáculos, nos vamos a un corte comercial, no le cambies, esto es Milenio Noticias.